El agradecimiento a toda la solidaridad que a lo largo de España, de todo el Estado Español, de todos los pueblos del Estado Español, se ha estado manifestando todos estos días, hoy en varias ciudades. Yo estuve antes de ayer en Valencia, un bellísimo acto, con los compañeros de todos los movimientos y partidos progresistas de izquierda y del Frente Antisperialista Internacionalista. Verlos a todos unidos con claridad de que el enemigo principal de la humanidad es el imperialismo que pretende mantener este sistema opresor capitalista vigente a costa de lo que sea. Los fabricantes de guerras, porque vendiendo armas, sostienen su economía y su riqueza, prefieren acabar con la humanidad de permitir que se modifique este sistema oprobioso. Venezuela amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos, decretó Obama, y Trump lo ratifica. ¿Puede un pequeño país como el nuestro amenazar esa potencia? ¿Cuál es la amenaza realmente? El ejemplo, el intento de redistribuir la riqueza, de convertir el petróleo en un instrumento de seguridad energética para todos los países del Caribe a través de PetroCaribe, de promover modelos de integración diferentes. Por eso, cuando nuestros países, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, y Cuba, siempre Cuba, pasamos a tener indicadores de desarrollo humano superiores, indicadores de desigualdad, tendiendo a cero el índice de Gini, inclusión de la gente, en educación pública, en sanidad pública, en vivienda, y en otros derechos humanos fundamentales, se desata un feroz ataque, que ya tiene más de cinco años, que tiene parangón solo con lo que han hecho con Siria, pero que reproduce el libreto y el guión que ensayaron tantas veces en tantos países de América Latina. Recordamos todos el caso de Chile, pero está el de Guatemala, y el de Granada, y el de República Dominicana, y de tantos otros países del mundo, donde se quiere impedir que los pueblos forjen su propio destino. Han intentado promover una guerra civil. Le han pedido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se hacen armas contra su gobierno constitucional, y no lo han podido lograr. Por eso inventaron la fórmula de una autoproclamación. Yo les preguntaba, ¿podrían los chalecos amarillos proclamar un presidente en Francia? ¿Podría haberse proclamado el 15M un presidente en España? ¿Podríamos proclamar aquí a alguien? Eso es una atrocidad, una violación al derecho internacional. Eso no está establecido en ninguna constitución de ningún país, mucho menos en la de Venezuela. Por eso, y ellos lo saben, cuando discutimos y se quedan sin argumentos, cuando revisamos nuestra constitución y les demostramos que no hay ningún artículo que justifique que un usurpador se autoproclame y se autojuramente, dicen, bueno, al final es un problema político. Y deja de ser un problema constitucional. Los mismos que dicen que la democracia es respetar la constitución y la ley, después dicen que no importa, que no esté en la constitución y que no esté en la ley. Que alguien que nadie sabía ni siquiera cómo se llamaba hasta hace una semana, se autoproclame presidente de Venezuela. Vi a un canciller, el de Paraguay, en una entrevista, donde declaraba que le daban su apoyo incondicional a este señor autoproclamado y cuando lo fue a mencionar no sabía su nombre. Tuvo su ayudante que decirle cómo se llamaba. Es un líder express, fabricado, un liderazgo fabricado para la coyuntura, para seguir provocando enfrentamientos entre los venezolanos. Pero el pueblo venezolano no ha mordido el peine, no ha caído en la provocación. Y siguen apretando porque no hay liderazgo real de oposición en Venezuela. El liderazgo es de Trump. El liderazgo son los cohetes, los misiles, las bombas, las armas que tienen, esas potencias que apoyan esa barbaridad contra nuestro pueblo. Lo financian y lo apoyan y promueven mediáticamente una posverdad. Mentiras inmensas. Le aplican a nuestro pueblo bloqueo financiero, bloqueo económico. Se apropian de nuestras reservas internacionales en oro e Inglaterra. Decomizan 2.500 millones de dólares que estaban destinados a pago de alimentos y medicina. Y luego dicen que nos quieren ayudar humanitariamente. La mejor ayuda humana que puede haber para nuestro pueblo, no humanitaria, porque con la ayuda humanitaria lo que hicieron fue destruir al pueblo iraquí, al pueblo libio, a Siria. Si quieren de verdad ayudar, dar ayuda humana, si quieren dar cooperación, lo que deben hacer es levantar las sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales que le hacen daño a los pueblos. Pero lo que les interesa no son los derechos humanos, lo que les interesa no es el pueblo, les interesa el petróleo, los diamantes, el coltrán, el agua, la biodiversidad de los distintos países, como en otros tiempos lo que les interesaba era la mano esclava, la mano de obra esclava, los negros africanos, que para ellos eran cosas que no tenían alma. O los palestinos, que para Golda Meir, que una vez dijo que debía transferirle tierra a los palestinos, y dijo, existe algo, existe alguna cosa llamada palestino, a la que se le pueda transferir algo. O son daños colaterales los muertos de las bombas, del imperialismo. Esa es la realidad. Y nuestros pueblos tienen derecho a la autodeterminación, a resolver sus propios problemas. Por eso, con indignación he dicho que no entiendo cómo, después de una política, que el gobierno de este país estaba impulsando, de más diálogo y cooperación, comienza a tener éxito, y se suma esa política México, que antes estaba en el Grupo de Lima, y se suma Uruguay, y los países del Caribe, y el secretario general de las Naciones Unidas dice que hay que dialogar, y el Papa dice que si las dos partes se lo piden sería mediador, lo cual quiere decir que la política del diálogo estaba creciendo, la abandonan, porque un usurpador se autoproclama, lo reconocen los Estados Unidos, y supuestamente la mayoría de los países de América. No es la mayoría de los países de América, porque en la OEA, que siempre la ha dirigido los Estados Unidos, no pudieron lograr votos para sancionar a Venezuela. En la penúltima votación, 19, y en la última, con mucha presión del Imperio, 16, y fueron entonces al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y esperaban allí, después del discurso del señor Pompeo, que se iban a arrodillar los pueblos, y los pueblos levantaron la cabeza, pueblos africanos, pueblos pequeños y pueblos grandes, Rusia, China, y muchos más. Pero se ignora, y se dice que la comunidad internacional repudia al gobierno venezolano, y al gobierno nicaragüense, y al gobierno cubano, y al gobierno boliviano, y comunidad internacional son solamente los que impulsan un mundo unipolar, un mundo injusto, un mundo de esclavismo y explotación, la comunidad internacional son muchos más. Y cuando sumamos los habitantes de los pueblos, cuyos gobiernos rechazan este atropello a la democracia, son muchísimos más que los habitantes de los países cuyos gobiernos apoyan esta barbaridad, porque no son los pueblos, son los gobiernos apoderados del Estado, para usar sus ejércitos, su dinero, sus instituciones, su legalidad, su voto en los organismos multilaterales, pero no lo han podido lograr, no pasarán, porque los pueblos cada vez tienen más conciencia, por la solidaridad, gracias, mil gracias compañeros, Fidel vive, Chávez vive, Mandela vive, Sandino vive, los pueblos están vivos y nos entregan, venceremos, hasta la victoria siempre compañeros.